Perdido. No me habituo de manera total al traslado de vivienda. El exotismo de la no costumbre sigue palpitando. Como disparado por un arco colosal, me encamino hacia mi antigua morada. Transpongo el atrio de la iglesia, el parque y la glorieta. Al detener a Relámpago contabilizo casi doce minutos. Es extraño. La casa que conociera desde la infancia, la siento lejana, fría y ajena. Sus nuevos dueños han alterado lo habitual. Otro color, otro estilo, otras plantas. Ella tampoco nos reconoce. Hasta el entorno habla otro lenguaje. Es que ya es otro mi destino. La glorieta de los titanes seguirá allí. El parque, la iglesia y cuantas crónicas han ido refinando mi visión de la vida y de las cosas. Tomaré otra dirección para no arribar muy pronto a mi nuevo domicilio. La nomenclatura no me concuerda. Volveré atrás para seguir la vía anterior. No la encuentro. Mi situación es casi desesperada. Creo que he dado vueltas en círculos complicándolo todo. Como apetezco volver a lo que hace, tampoco me causaba indiferencia. Un guarda que realiza en ese instante su oficio resuelve mi problema. Al llegar a casa comprendo toda la importancia que posee, lo que por su cercanía no supe valorar.